El tema del fuego sigue siendo de gran preocupación en Santa Cruz y vamos a saber en este momento si han aumentado o no los incendios forestales en el departamento. Dionisio Castro, director de gestión de riesgo de la gobernación de Santa Cruz, está con nosotros y la pregunta se encamina a dilucidar esta duda. Si han aumentado o no los incendios forestales, Dionisio, y cuáles son los más graves de existir, por supuesto, en la zona de mayor gravedad. Bueno, muy buenas noches a toda su teleaudiencia. Para el día de hoy, a través del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental y su sala situacional, se tiene registrado 33 incendios activos en los municipios de San José, San Ignacio, San Rafael, Roboré, San Matías y Concepción. Como bien lo mencionaba, los puntos más críticos en estos momentos los tenemos en el municipio de San Ignacio, con seis incendios activos, y en el municipio de Concepción también con siete focos activos, los cuales están amenazando comunidades pobladas y por lo cual se tiene desplazado todo la logística y personal de parte de la gobernación trabajando en coordinación con el comando conjunto, personal de comando conjunto, bomberos municipales, bomberos comunales y los distintos grupos voluntarios que están coadyuvando también en las labores de control y liquidación. Hasta el momento se tiene registrado un millón novecientos setenta y cinco mil novecientos veintinueve hectáreas y trescientos dieciséis efectivos entre brigadistas, bomberos forestales, personal del ejército comunario y bomberos voluntarios como lo mencionaba. Significa que sigue siendo grave la situación y le pregunto, ¿cuáles son las causas finalmente? ¿Han continuado las quemas ilegales o tiene que ver con los fuertes vientos o tiene que ver con la sequía? ¿Todo esto? ¿Cuál es la causa de la proliferación aún de los incendios pese al desplazamiento y la movilización de bomberos? Bueno, hay que tomar en cuenta y ser claros en esta situación que los efectos climáticos no están coadyuvando en las labores de control y liquidación. La acumulación de combustible liviano y pesado en distintas áreas, tanto en las áreas pobladas como en las zonas boscosas, del año dos mil diecinueve a la fecha han acumulado bastante combustible, por lo cual complica las labores de control y mitigación de estos incendios. También tomar en cuenta que la topografía, como en el municipio de Concepción, como en áreas de San Ignacio de Velasco, también son áreas inaccesibles, ¿no? Y toma bastante tiempo considerable el desplazamiento de la maquinaria, el mismo desplazamiento del personal, por lo cual se ha optado por un trabajo conjunto con el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal, a través de sus distintos personales, su distinta logística, trabajar en conjunto para dar una lucha frontal a estos fuegos que están amenazando nuestra fauna y flora y las distintas poblaciones que están inmersas dentro de estos territorios. Dionisio, en las últimas horas se anunció un centro de monitoreo en el departamento de Santa Cruz, el gobierno lo anunció, y además hoy se anunció que iba a realizarse una reunión bilateral con Brasil, con autoridades de Brasil. Le pregunto si usted conoce si hay alguna decisión conjunta con las autoridades de Brasil para encarar este problema de los incendios en Bolivia. Efectivamente, dar a conocer a la población que se ha trabajado todo el fin de semana sin descanso entre el Centro de Monitoreo Nacional y el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental dentro de su competencia y el intercambio entre técnicos especializados en esta materia para mantener un mismo idioma y dar una información correcta hacia la población. Se han hecho las gestiones, el día de hoy se ha desplazado también un equipo técnico a cargo de autoridades nacionales y representantes departamentales para dar a conocer la situación y el apoyo que puede brindar el vecino país de Brasil para contener a través de la experticia y el equipamiento que puedan proveer en apoyo a la lucha contra estos incendios forestales. Bueno, muchísimas gracias Dionisio. Vamos a estar pendientes del desarrollo de las acciones para sofocar lo que significa lamentablemente esta proliferación de incendios. Hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias. Casi dos millones de hectáreas entonces quemadas ya en Santa Cruz. El año 2019 fueron cuatro millones prácticamente. Pero es tiempo de hablar.